95.3, Radio ALA 101.7, también por Quien TV, por streaming, y naturalmente a través de YouTube, lo tenemos en línea al diputado provincial. Anda, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, licenciado. No, por favor, un gusto. Un poco para tener tu punto de vista acerca de varias cosas, una de ellas en lo nacional, que tiene que ver con este momento difícil que vive la Argentina, con un Miley que va teniendo las dificultades propias de una crisis primero, pero básicamente creo que se están jugando cartuchos fuertes, porque es evidente que se están necesitando dinero frescos y sin duda no sabe cómo hacerlo porque el Fondo de la Luz Verde, que necesita, y además está necesitando dólares, ¿no? Bueno, a ver, uno de los problemas más graves que tiene, las inversiones no solamente se generan sacando leyes, haciendo propuestas, se generan con gobernabilidad, y creo que es eso, y es que el inversor vea cuál es el rumbo que ha tomado la Argentina, vea que hay posibilidades, no está generando confianza, evidentemente no está generando confianza, por eso no hay inversiones, por eso dijeron que iban a haber muchísimas inversiones y no están viviendo, porque bueno, el inversor antes de poner el dinero trata de tomar todos los recaudos posibles para arriesgar lo menos posible, esta es una de las grandes dificultades que tiene, y por otro lado, bueno, estamos viendo que el Fondo no presta más dinero porque la deuda que tiene tomada la Argentina con el Fondo es la más grande que hay en todos los países, con lo cual difícilmente creo yo que el Fondo vaya a volver a otorgarnos un préstamo a la Argentina, sobre todo cuando el último préstamo que lo otorgó fue el gobierno de Macri, donde la mayoría de los millones que nos otorgaron, esos 45 mil millones, se terminaron fugando, y en ese momento el Ministro de Economía era el mismo que tenemos ahora, entonces yo ahí veo una serie de cuestiones que no están que estarían, digamos, cuajando como para generar un clima favorable para las inversiones o para préstamos al exterior. Claro, claro. Y además creo, Franco, que como se está desenvolviendo el presidente, digo ya geopolíticamente, bueno, ya el discurso ese breve que dio recientemente ahí en Wall Street llevó a la caída de los bonos argentinos. Si viste, es todo un dato eso, ¿eh? Y fíjense, incluso estando en Wall Street y un poco el show que a él le gusta, las acciones argentinas bajaron prácticamente todas, y muchos puntos, por encima del 3% en el día. Mira, esas son algunas de las señales que yo digo que las que ven los inversores, que ya no están confiando, en definitiva, que este gobierno no está generando confianza para que den inversiones. Esto es lo que yo veo, y me parece que, como ya lo he dicho en alguna otra oportunidad, si no toman alguna medida, si no pegan algún volantazo, y bueno, vamos a seguir en el mismo camino, donde cada vez va a ser más complicado, y bueno, y los que más sufren es lo de siempre, los que menos tienen, los jubilados, la gente que se va quedando sin trabajo, los que empiezan a suspender, los que aún teniendo trabajo no les alcanza para pagar las tarifas, comer, transporte, que todo sube. Entonces, bueno, es complicada la situación. Y mientras tanto se derrumba la confianza en el gobierno de Milley, esto lo dicen algunos portales, cayó un 15% en el último mes según la Universidad de Itela, Torcuato de Itela, ¿no? Sí, lo ha dicho la universidad, lo ha dicho también algunas encuestadoras, Poliarquía, que por ahí es un poco más afín al gobierno, también ha dicho que en este último mes ha caído siete puntos, lo cual es muchísimo. Me parece que todavía está tiempo de reaccionar, porque yo no creo que los argentinos quieran que le vaya mal a este gobierno. Lo que quieren es estar bien, no importa el gobierno, quieren que mejore la situación para poder mejorar cada uno. Pero yo lo que no veo es que estén tomando ninguna medida que vaya en ese sentido. Ojalá, ojalá que se accione para que nos vaya bien a todos, pero yo lamentablemente tengo que decir que hasta ahora no lo veo. En el plano local, algunas observaciones, por ahí se habla de tambolar y algunas dificultades que va teniendo el gobierno de Orrego. Creo que es importante ver de qué manera, recién nos decía José Luis Gioja, que hay que hacer algunas cosas, que es importante todo lo que ellos han hecho en ese ámbito, pero creo que hay dificultades enormes, ¿no? A ver, cuando vos te encontrás con un país que está teniendo estos problemas, y son problemas que se terminan trasladando a las provincias, porque cuando no hay financiación para obras, la provincia tiene que salir a poner, tiene que sacar de otro lado, bueno, empiezan estos problemas que sin duda nos terminan afectando a todos. Aún así, yo creo que en San Juan por ahí podemos tener alguna posibilidad diferente, si logramos hacer bien las cosas, porque bueno, hay algunos sectores donde hay puestas muchas esperanzas, como por ejemplo el sector de la minería, o podemos hablar también del sector de la energía solar. Me parece que esos, si logramos que se pongan en marcha, pueden ser un generador de trabajo, de inversiones, que puede venir bien a San Juan y a los sanjuaninos, es pelogre, ¿no? ¿Hay posibilidad, Franco, de que el gobierno intenta abrir una puerta para reestructurar la deuda por decreto, o eso te parece inviable? Mira, lo he visto hoy en algunos medios nacionales, la verdad que a mí me parece una locura. Primero, seguir tomando, porque hay que ver, cuando uno toma deuda, para qué toma la deuda, a qué lazo, a qué tasa, hay muchas cosas. Entonces, si van a seguir tomando deuda para pagar gasto corriente, o para que se la fuguen, y nos van a seguir endeudando al futuro de los argentinos. No nos olvidemos que este ministro, en la época de Macri, incluyó la deuda por 99 años. Si la deuda se la llama en la carga financiera. Si a eso es lo que están apuntando, y la verdad yo no estoy de acuerdo. También, esto tiene que ver con una encuesta, dice, dos tercios rechazan el rumbo del gobierno y cuestionan el veto al aumento a los jubilados. Esto tiene que ver con lo que decíamos recién, pero en este caso es la Universidad de San Andrés. Bueno, pero es que algo que no sé si lo comenté con vos en algún momento, hay un par de temas que ya hay un consenso social tácito, te diría. Uno es, no se metan con los jubilados, y el otro es, no se metan con la universidad pública. Este, porque bueno, eso ya es algo que hay un acuerdo tácito en la sociedad, en donde hay que tratar de proteger a los jubilados, que siempre la han pasado mal. Incluso, digo, que ahora estén peor que en el gobierno pasado, no quiere decir que en el gobierno pasado estaban bárbaros, los jubilaban. También tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Claro. Pero ahora están mucho peor. Y ya también tuvimos una experiencia respecto de lo que pasó, digo, esta gran movilización organizada por la universidad pública, cuando fueron contra la universidad. Y ahora aparentemente quieren volver a hacerlo. Entonces me parece que a veces solo este gobierno empieza a entrampar en cuestiones que no le costarían tanto, porque lo de los jubilados, el impacto que tenía en el PBI era mínimo, y terminan ellos mismos autoagrediéndose y termina pasando lo que hoy están diciendo las encuestas. Y creo que además es imprescindible un respeto. Ya se equivocó Cristina vetando el 82%, me acuerdo. Fernández diciendo que vivían mucho los jubilados y ese los trae un problema a nosotros, decía Fernández. Bueno, Macri, que con mucho entusiasmo primero y después también le bajó el pulgar. Y bueno, creo que esto es todo un combo que hoy, bueno, este veto que ha hecho Milley, también es histórico, creo que hay una tremenda confusión en quién asesora también al presidente, ¿no? Sí, pero también hay que ver que por ahí los jubilados no tienen nadie que nos defienda, porque la mayoría de los sectores están agremiados, tienen algún sindicato, cuando de alguna manera hay alguien que nos representa, pero el jubilado no. Entonces, esto hace por un lado que sea tentador para algún gobierno ir contra los jubilados cuando necesita dinero y se recortamos por acá, y por otro lado también me parece que esa misma situación hace que la gente se ponga a favor de los jubilados. Así que bueno, son las cosas que hoy nos está midiendo este gobierno. Bueno, el Frente Senador que vos lideras, conduces en San Juan, sigue trabajando, como me dijiste. Sí, 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 fuertemente. Este fin de semana el sector de mujeres está organizando capacitaciones en nuestra sede. Seguimos recorriendo algunos departamentos, hablando con referentes. Sí, bueno, y sobre todo escuchando a mucha gente que hoy la está pasando muy mal, que la verdad nos cuesta mucho nosotros dar respuesta, porque la mayoría de lo que nos piden es trabajo. Pero bueno, lo que podemos hacer nosotros es lo que les decimos. Mira, nosotros tratamos de darles algunas capacitaciones que son para que se pongan un pequeño emprendimiento, y bueno, tratar de pelearle a la vida lo mejor que se pueda. Una herramienta para la familia muchas veces, ¿no? ¿Por qué no? Exacto. Franco, muchísimas gracias por este minuto, ¿eh? No, por favor, hasta la próxima, Carlos. Gracias, ahí estaba con nosotros Franco Sebastián Aranda, ¿no? De Frente Renovador, bloque unipersonal que conduce en la Cámara de Diputados, y que naturalmente hay que estar atento a muchas de las cosas que tiene... A ver, si los diputados no están... No, aquellos que consideran que no importa que hayan... Yo les voy anticipando que van pasando cosas vitales, ¿no? Para el presente y para el futuro. No crean que esto que estamos viviendo ahora es fácil, y mucho menos que... No crean que esto que se pongan en la Cámara de Diputados,